Nos habíamos generado mucha expectativa y también por lo que ustedes se habían manifestado. La pregunta concreta es, ¿estamos a nivel para competir pese a lo que pasó ayer? Yacín, pues yo pienso que sí. Desgraciadamente entiendo también la nebulosa que hay por, obviamente, el resultado que se dio contra España. Nadie lo quería, nosotros lo pensamos, nosotros íbamos con otra expectativa totalmente. Pero es totalmente comprensible las dudas que tal vez por el majador se haya generado. Pero en nosotros, ¿qué está? De pensar que ahora contra Japón la página cambia. ¿Cómo la podemos cambiar? Pues ganando. Entonces queremos cambiar la imagen que se dio en este primer partido. Puntualmente al técnico le faltó lectura de partido, le quedó grande. ¿O ustedes fueron los que no se dieron a la altura? Porque lo de ayer fue una vergüenza. Yo no sé quién es el responsable. Yo no creo que, o sea, no le podemos echar la culpa al técnico. Pienso que nosotros dentro de la cancha también somos responsables de tomas de decisiones. Y así, entonces, sí, tampoco puedo decir que fue un partido bueno para nosotros cuando no lo fue. Entonces la realidad es que no fue un buen partido para nosotros. Y España, pues, en las ocasiones, digo, el que tuvo simplemente las clavó. Hay una toma donde el técnico se le ve que está sonriendo. Se está riendo y llevamos 6 a 0. No sé si pudieron hablar algo de eso. ¿Por qué se ríe el técnico? ¿Sabes algo de eso? No, es que, ¿cómo le digo? Esta es una toma que, quién sabe qué sucedió en el momento. No quiere decir que él se estaba burlando porque es un entrenador sumamente comprometido con la selección. Él, ustedes no saben cómo estaba enojado en el medio tiempo. Entonces, para mí es incoherente que se digan tantas cosas sin saber la realidad de la situación.